¿Y qué creen? Rápidamente se va a transmitir el programa de hoy desde la Feria de León y acá su mera invitada, voy a ser yo mera cago a mera. La ganadora destacada de la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, da una emoción ante giro a su carrera en este comienzo de 2024 al aventarse como conductora. Después de breves apariciones y participaciones en proyectos piloto, Wendy regresa con fuerza a la televisión para asumir un nuevo rol como presentadora en el programa hoy. La noticia anunciada por la misma Wendy sorprendió a sus fans, revelando que se transmitirá desde la Feria Estatal de León, Guanajuato. La famosa compartirá escenario con el equipo de conductores en una transmisión llena de energía desde este icónico evento. Mañana comienza la Feria de León, Guanajuato, y desde aquí se transmitirá el programa hoy. Seré su invitada especial, así que estaremos todos los conductores haciendo mucho alboroto para que sintonicen el programa el lunes. Compartió Wendy Guevara en una de sus Insta Stories. Galilea Montijo, presentadora del programa, reveló con humor que Wendy será la conductora invitada exclusiva durante la transmisión desde León. En León vamos a tener de conductora invitada exclusiva a Wendy. Vamos a tener una conductora vieja, expresó en tono de broma. Cabe destacar que la Feria de León se llevará a cabo del 12 de enero al 6 de febrero, con la promesa de ofrecer entretenimiento de primer nivel. Artistas como Pepe Aguilar, Backstreet Boys, Nicki Nicole, Jason Derulo y Maluma se sumarán a los miles de asistentes que se esperan disfruten de este vibrante evento. La inclusión de Wendy Guevara en la transmisión especial desde la Feria Estatal de León, Guanajuato, se da porque la creadora de contenido es originaria de la ciudad. Además, durante la emisión de este 15 de enero, Wendy Guevara fue pieza clave para que el matutino de Televisa tuviera, en exclusiva, una entrevista con su amiga Paola Suárez. Con Wendy Guevara como invitada especial, la transmisión desde la Feria promete ser un pestín de diversión y energía contagiosa. ¿Y usted qué opina de la participación de Wendy Guevara en el matutino hoy? Déjenos su opinión en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Annette Kuburu elogia a Eric Rubín luego de hablar pestes de Andrea Legarreta. Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias!